voz de la patria grande bombarderos estratégicos rusos vuelan 11 horas cerca de las costas de alaska en el vuelo los acompañaron los casas zikoi su 35s y su 30 sm sobre el mar de berín dos bombarderos estratégicos tupolev tu 95 ms realizaron este martes un vuelo de rutina sobre las aguas neutrales del mar de berín cerca de la costa oeste de alaska la península y también el estado homónimo de eeuu comunicó el ministerio de defensa de rusia el vuelo en el que los acompañaron los casas rusos zikoi su 35s y su 30 sm duró 11 horas esta y otras misiones aéreas de la aviación rusa cumplen plenamente con las normas internacionales del uso de espacio aéreo afirmaron en la cartera aunque eeuu lo toma como provocación sobre esa parte del territorio continental americano de hecho una flota aérea terrestre y naval de eeuu se mantiene alerta en alaska voz de la patria grande por ejemplo un saludo no 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 au no no Gracias.